¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, el video de hoy es de un maquillaje para fiestas y más en la tarde. Voy a utilizar colores claros y colores fuertes. Bueno, como ya lo vieron en la imagen. Bueno, el primer paso, como ya saben, es tu base. Voy a utilizar yo una base color hueso. Ya la conocen de mi misma paleta de clean color. Ahí están. Y pues como ya saben, mi brocha de siempre, la difuminadora, que es esta. Dejen de acomodar. Ahí está. Voy a agarrarlo solo un poco. Y lo voy a poner en todo mi párpado. Bueno, este maquillaje lo voy a hacer solo en un ojo, porque en otro ojo voy a hacer otro maquillaje. Ahí está. Uy, no sé si me alcancen a abrir. Tal vez no lo maten mucho. Bueno. El siguiente paso, vamos a agarrar un color dorado, entre café, entre dorado y entre beige. Que es como este. Más o menos así. Este color lo vamos a aplicar con una brocha de esponjita de las más normales que ustedes conocen. Y lo vamos a aplicar en todo nuestro párpado móvil. Eso sí, en todo el móvil. Tal vez no se note. Me voy a acercar un poco más. Porque creo que estoy muy lejos. Encima, voy a aplicar mi iluminador. Mi iluminador. Este. Que es color beige. No sé qué color es. Café shimmer o algo así. Es mi iluminador, pero voy a utilizarlo yo encima de este. De esta sombra. ¿Para qué? Bueno, para que me dé más brillo. Y lo voy a difuminar con la yema de mi dedo al anular. Listo, ahí está. Bueno, el siguiente paso es, vamos a agarrar nuestro... Bueno, este café es muy fuerte, muy oscuro. Y lo van a tomar con su brocha. Bueno, con una brocha delineadora, pero en esponja, no en pincelito. Van a agarrar solo un poco y lo van a aplicar en toda la cuenca. Bueno, van a empezar, ya saben, desde aquí. Pero van a hacer esto. Como ya saben, la uve. Van a tomar desde aquí. Muy, muy poquito, obviamente. Ahí está la uve. Y van a seguir su camino en toda la cuenca. No van a llegar hasta acá, obviamente. Nada más la cuenca. Y esta parte, no se les olvide, que es la tercera parte del parpado móvil. Ahí está. Perdonen por si no se ve mucho, es que hay mucha luz. Ahí está. Bueno, ya se me veo bien. Bueno, el siguiente paso vamos a tomar. Ahora sí, me he estado nuestro pincel de alineador. Y vamos a tomar un café, igual un café, pero más claro. Este que viene en el mismo cuarteto. Diga tercio, trío, perdón. Es así. Vamos a tomar un poco. Y lo vamos a aplicar contorneando todo lo café oscuro. O sea, su contorno. Para que le dé un poco de brillo. No brillo, sino que le agarre otro tono. Y no se vea así todo oscurote. Eso es lo que no queremos. Van a contornear todo, hasta la pestaña, todo, todo. Hasta lo que es cuando se van a la cuenca. Aquí casi no van a llegar, pero si quieren, pueden llegar, ¿verdad? Eso ya es a su gusto. Queda más o menos así. Ahí está. Bueno, el siguiente paso, sé que está muy así, muy punteagudo, pero pues así es el maquillaje. El siguiente paso es poner un color como vainilla, más o menos. Yo estoy utilizando este de mi misma paleta. Quería agarrar este, el de mi trío, pero dije no, está muy claro, no le va a dar mucho color. Y también quería agarrar este, pero dije si está en una paleta donde todos son rosas, va a verse rosa. Y sí se ve como rosita, en pocas palabras, un lilita más o menos. Y pues decidí usar este amarillo vainilla, que está muy bonita, en serio. Lo vamos a aplicar, van a utilizar esta misma, su pincel es mi ador, pero mi esponja. Van a utilizar, van a tomar un poco y lo van a aplicar de lo que es el contorno, otra vez, pero no desde acá hasta acá, no. Sino desde la mitad hasta la punta. Bueno, ustedes bien. Y pues ahí lo van difuminando con su misma brochita. Si ven que ya se marca mucho, mucho, pues ya, lo difumino. Y van a llegar hasta el huesito de la cefa. Eso va a ayudar a que ilumine al mismo tiempo. Ahí está. Ahí se nota el amarillo. Bueno, el siguiente paso, o más, no sé, el siguiente paso, es tomar tu delineador en lápiz negro. Yo voy a utilizar este, bueno, el de esta marca. De la marca The Best. Estos me gustan, los de Stan Home, ahí lo pueden conseguir. Se van a delinear toda la parte superior. Van a empezar desde aquí, pero van a agarrar una punta, así. No sé si lo veo bien. O sea, otra V, pero ahora en esta parte. Así se nota. Se van a delinear la parte de las pestañitas, no en la línea de agua. La parte de las pestañitas. Y... Arriba... Liz. Y... 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 Liz. Y... el siguiente paso vamos a iluminar otra vez en esa misma parte donde está la V pero abajo porque si pongo el mirron si lo pongo así en esta parte se va a correr y se va a ver horrible entonces lo voy a poner así solo en esta parte como de la ojera más o menos y lo voy a difuminar con mi dedo anular ahí está como ven brilla y pues le da más iluminación bueno el siguiente paso vamos a enchinarnos nuestras pétalas yo voy a utilizar mi rímel normal que todas conocen voy a enchinar recuerden solo son 3 segundos pero bueno como a mi no se mencionan tan rápido lo voy a dejar y voy a utilizar de rímel se supone que es negro porque así se ve en la imagen pero yo ahorita no quiero ponerme tanto rímel entonces voy a utilizar este mi rímel transparente ya saben cual es el de Vía Pool y pues me voy a poner poco yo ahorita no me quiero maquillar nunca pero pues si ustedes si pongo su rímel negro ahí está bueno el siguiente paso vamos a colocar el bueno lo que es en las mejillas pero como en este maquillaje no queda un color rosa para las mejillas voy a utilizar mi bronceador que es este ay ahí no ahí y como viene con su esponjita voy a utilizar la esponjita no voy a utilizar la brocha lo voy a picar de esta manera recuerden en este maquillaje se utiliza mucho tampoco así exageradamente verdad pero si siempre le pongo su protector bueno y por último son los labios yo como ven ya tengo gloss pero me lo voy a quitar porque no este gloss no va con este maquillaje ahí yo agarro que agarro bueno yo no ya está ya está limpio voy a utilizar tengo dos opciones como en la imagen que les muestro no se ve el gloss voy a utilizar este de natura es uno como rosa un rosa ay no sé que rosa pero está opaco o este amarillo es de piña este me lo regaló mi mejor amiga y traí un poco de destilito no sé si lo anoten creo que sí se anoten y voy a utilizar ese el amarillo listo este es más natural como ven casi no brilla pero está muy lindo y bueno pues eso es todo ojalá les haya gustado el maquillaje casi no se nota como el de la imagen pero lo intenté y bueno pues ojalá les haya gustado espero sus comentarios deditos arriba por favor y por favor sus peticiones queremos peticiones por favor bye bye